Hay un amor esperando por ti, hay un amor esperando por mí, hay un amor que se estribe en mí. Te vamos a sacar la venda porque si no, no hay forma. Por favor, sacale la venda. Lo único que te pido es no te des vuelta. Ok. Saquemos la venda, ¿vale? Y se terminó todo porque date vuelta. Debo ser sincera, estoy muy enamorada de vos. Me encanta tu forma de ser, tu simpatía. Me compra todo el tiempo. Cuando voy a la pelu, cuando me agarrás los pelos, cuando me peinás, me agarrás con la planchita, a veces me querés quemar la oreja. Pero bueno, me encanta estar en el gimnasio con vos. Cuando me venís a buscar o te llamo y estás ahí, todo, no sé. Si es sí, es un beso en la boca. Si es sí, te voy a conocer, te voy a dar, vamos a darnos una oportunidad, nos vamos a conocer. Y si es no, un beso en la mejilla y serás siendo mi clienta, mi amiga, mi alumna, todo. Cuando quieras. No la hagas, no la hagas esperar, ¿eh? No la hagas esperar. Dale. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Si no estás, me muero y no puedo esperar que vuelvas luego aquí, junto a mí. ¡Ve! ¡Qué beso! ¡Qué bárbaro ese beso! Hasta sonido tenía, era una cosa impresionante. Bueno, de nada, Mariana, ahí para... Ya está acá el licenciado de vuelta, que también nos va a comentar un poquito del caso, seguramente, porque ¿por qué no? No es cierto, estamos en vivo, vos sabés que esto es un mano a mano, y ahora vamos a hablar de la historia de amor, pero ese caso está tremendo, ya está presa, estamos... Contame, Gaby. Hace seis meses que está presa, lo que hoy fue condenada... Condenada, quiero decir. Condenada a la religión perpetua, porque el tribunal entendió que había un vínculo a noviazgo, y que tuvo dolo, es decir, intención de matar. Y por lo tanto le caben 35 años. Nair tiene 19, por lo tanto saldrá a los 54 años de edad. Y va a estar recluida en ese entonces. Y es el caso de la chica más joven de la historia argentina en recibir la condena de reclusión perpetua. Es histórico esto. Además sienta precedentes, es decir, sienta jurisprudencia. Perfecto, muy bien. Así estamos. Menos mal que de eso no vamos a hablar, vamos a hablar de amor. Porque estamos acá para lo que nos interesa. Que vos sos un hombre muy joven. Sí, sí. Edad, nacionalidad, tu historia. Dale. Mi nombre es Carlos, y yo tengo 18 años. Soy de los Estados Unidos, de Miami. Y me quedo acá. Yo fui por acá con mi papá a vivir acá en la Argentina. Y me encanta acá, la gente y todo. ¿Y cuánto hace que estás acá? ¿De chiquito? Sí, un poco más de un año. Ah, que estás acá en Argentina más de un año. Ah, pensé que habías venido con tu papá, sea mucho. No. No, no, no. Entonces vamos a ver, porque por ahí te expresas de una forma que no se entiende bien, o yo no te entendí, que también puede pasar. Naciste en Miami. Sí. ¿Viviste hasta qué edad? Yo viví en Miami hasta los 16, más o menos. Hasta los 16. Y fue por Texas. La idea de venir a Argentina, ¿cuál es? ¿Qué los trae por acá? Mi papá. ¿Qué le pasa a tu papá? ¿Consigue algo en trabajo? ¿Algo no? No, lo deportaron. Lo deportaron y fue por acá para estar con él. ¿Te quedó familia en Miami? Sí, todo. Mi mamá. ¿Toda esa familia quedó en Miami? ¿En serio? Sí, y una hermanita que recién nació. O sea, quedó mamá. Y eso, contame, ¿son tus hermanas? Sí, lo de mis tres hermanas y mi hermano. Y se quedó allá y una hermanita más que recién nació. ¿Y tu condición? ¿Vos podés ir y venir con tu papá? No, ya no pueden volver. A mi papá, no, pero yo sí. ¿Alse ha reportado? Yo sí. Pero vos sí. Sí, cuando quiero. ¿Y qué pasa con tu mamá y tu papá? ¿Estaban separados? Sí, sí, estaban separados. ¿Ya estaban separados? Sí. O sea, ¿tu papá tiene pareja actualmente? Sí. Ajá. Sí, tiene pareja. Bueno, ¿y el amor? Hoy, ¿a quién le venís a declarar el amor? A Dayana, mi profesora de español. ¿Que la conoces hace? Hace como ocho, nueve meses por ahí. Ajá. Hace ocho, nueve meses. Sí. Yo quería aprender español. Sí. Porque yo sabía español, pero, o sea, mi español estaba mal. Yo no podía tener una conversación con nadie porque nadie me entendía. Vos no te preocupes porque hay gente que acá atiende el español mal también. Así que no te hagas ningún problema. Bueno, y entonces es tu profesora y, nada, sos el alumno que se enamoró de la maestra. Prácticamente, sí. Prácticamente, ¿no es cierto? Sí. La vemos que ella es muy bonita. Sí. Obviamente, es joven también. Sí. ¿Cómo conseguiste? ¿Cómo fue ese nexo? Yo estaba buscando a alguien para mostrarme un poco de español que puede venir hasta domicilio por Facebook. Y buscando, buscando, buscando y la encontré y la hablé y ella empezó a venir por mi casa dos veces por semana a mostrarme español que necesitaba. Y luego me enamoré. Me enamoré. ¿Y te enamoraste? ¿Cómo puede describir a una persona que le pasa eso, no? Que uno dice, bueno, me enamoré. A ver, ¿cómo se describe? No sé, con el tiempo, como estando con ella dos veces por semana, tanto tiempo, estaba como, no sé, empecé a dar cuenta. Y vino de la nada. ¿Qué sentís al estar enamorado? Bien, bien. ¿Pensás mucho en ella? Sí, sí. ¿Pensás todo en función de ella? ¿Tenés más energía? Sí, bueno, yo estoy como esperando los dos días de la semana para verla. ¿Estás más contento? Sí. ¿Te cuidas más? ¿Estás más coqueto? Sí. Ajá. ¿Tus actividades acá, aparte de estudiar, cuáles son? ¿O cuál es el futuro acá para vos? El futuro acá... ¿Qué es lo que vos querrías hacer o qué pensás? Yo soy cantante, yo hago trap, rapeo, todo eso. Y eso es lo que yo quiero para mi futuro, ser un rapero, trapero. Ajá. Y a ver qué onda con la vida, siguiendo y todo eso. Muy bien. ¿Querés ser cantante? Mira, ahí la están ubicando. Ahí está. ¿Querés ser cantante? Sí. Ella te conoce, sabe, que vos querés... ¿Le cantaste alguna vez? Ella fue a mis shows, como tres de mis shows. Ah, fue a tus shows. Sí. O sea... Me vio. Pensás que... Muy buena onda, entonces. ¿Alguna vez, así, con esos ojitos? O tenés como ojitos así, como... ¿Te considerás un seductor o no? ¿O sos de esos más bien que les cuesta? Ah, no entendí, pues... ¿Sos un seductor? ¿Sabés seducirle a la mujer? ¿Cómo la seducís? ¿Cómo conquistas? No sé, eso no sé. ¿Has tenido novias? Sí, yo tenía novias. ¿Y cómo las has conquistado? ¿Cuál es tu arma de seducción? No, mi arma es... Mis palabras. Mis cosas así, mis palabras. Puede ser. Tus palabras. Sí. Muy bien, vos quedate tranquilo, porque tenemos todos los datos a nivel astrológico. Y Romina León nos va a ayudar. ¿Cómo le va, Romy? Muy bien, muy bien. Vos le estabas preguntando cómo seducía y él se quedaba como en silencio. Es escorpiano con luna en escorpio, así que él seduce desde un lugar muy calladito. ¿Viste que siempre decimos? Va tejiendo despacito, va generando magnetismo. Va seduciendo desde un lugar más energético que directo. O sea, no es el que va a venir y te va a decir, ah, me re gustás. Sino que va a ser mucho más estratégico, más cauteloso, de cuidarse mucho y va a ir intensamente a lo que quiere. Debe ser una persona muy profunda, de emociones súper fuertes. Seguramente con esa luna en escorpio, debiste atravesar situaciones así también muy dolorosas que te hacen una persona muy resiliente, ¿sí? De poder transformarte a vos mismo, reinventarte siempre que lo necesitas. Y tiene el ascendente Leo que le da este toque simpático, que hace que él salga a brillar, que él se muestre cálido, que él empiece también a generar más magnetismo, pero desde el lugar de la exposición. O sea, es una persona súper magnética que acá tenés que trabajar siempre el tema de quedarte quizás llamando la atención desde un lugar, desde el dolor, o llamar la atención desde un lugar creativo, ¿sí? El ascendente Leo tiene que ver con eso, poder salir a escena desde un lugar creativo, genuino, donde vos puedas expresarte a puro corazón. Que la parte escorpiana tenés que ahí medirlo un poco porque a veces con tanta energía escorpiana podés estar como muy en el pasado, en lo que te generó a vos muchas dolencias, ¿sí? Sí. Muy bien. Sí. Ahí entendiste. Vos avísanos si no entendés, ¿eh? Entendí. Tranquilo. Súper tranquilo. Sabemos que estás enamorado. El tema de tu papá, ¿cómo está tu papá? Y cómo, este, cuando fue, porque me imagino que no fue fácil la situación y que fue bastante violenta también, ¿no? Sí, fue muy feo. Fue muy feo. Mi papá ahora está bien conmigo y estamos bien. Chalamos todos los días. ¿Está trabajando tu papá? Sí, sí, está trabajando. ¿Qué está haciendo? Ah, es dueño de un local de fotocopias. ¿De fotocopias? Sí. Ajá. ¿Dónde viven ustedes? La Plata. En La Plata. Perfecto. ¿Y tu papá es, es de, ¿es argentino o es estadounidense? Ah, peruano. 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 Claro, fue reportado. ¿Y cuánto tiempo estuvieron allá? Ah, él estaba ahí desde los 16, más 15, 16, por ahí hasta sus 40. ¿Y él intentó hacer los papeles? Ah, eso no sé, nunca lo prometí. Nunca lo prometí. Tampoco, bueno. Queda claro que lo sacaron volando, así que mucho no habrá conseguido. ¿No es cierto? Bueno, muy bien. Entonces, decidís venir a este programa. Vamos a ver cómo lo toma ella. ¿No es cierto? Sí. Ella es una chica para vos. ¿Cómo la describís? ¿Cómo la adjetivas? Ella es una chica muy, muy linda en su personalidad y también en su, cómo se mira también. Y yo sé que yo y ella quedamos hablando y todo eso por un montón de tiempo y como ella la vea como es para mí. Muy bien. Ya la vamos a ir preparando para que la podamos tener y charlar un poquito con ella, ¿no? ¿Sos buen alumno de español? ¿Alumno? Sí. ¿Alumno? No, eso no sé. Porque si me preguntás qué es alumno, estamos sonados. ¿Alumno? No. Estudiante. Estudiante. Soy un buen estudiante. Me parece que no andamos bien en el tema. Puede ser. ¿No será que ella te va enseñando y vos estás pensando en cualquier cosa? Él la está mirando. ¿En ella? Porque así no vamos a hablar nunca español, ¿eh? ¿No será eso? Mirá si te toca una maestrita como Celes. Claro. Vos en vez de estar atención, la mirás y te perdés en sus ojos y no escuchás ninguna palabra. Claro. Eso está pasando, André. Vamos a tener que hablar. Viste que hay gente que se cree que porque no entiende el idioma le tiene que gritar. ¿Por qué? No. No tiene sentido. No le digo el idioma no es sordo. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué le grita? No tiene sentido, pero lo hacen a veces. Y con sordo. Y con gestos. Bueno, vamos a ir entonces al cambio. Bienvenido. Suerte para tu papá, para vos. Y suerte para hoy. Por sobre todas las cosas del mundo, ¿vale? Gracias. A partir de ahora, no hablan más. Te veo en un ratito. ¡Hola, guapas! Mucho gusto. ¿Cómo andas? ¡Ay, qué nervios! Sí, estoy muy nerviosa. ¿Alguna vez estuviste en un estudio de televisión? No, nunca. ¿Nunca en la vida? ¿Nunca, nunca, nunca? No, nunca. Tú sabes que yo prácticamente nací en un estudio de televisión. Sí. Y esas son las diferencias. Soy tu fan. Ay, ¿sí sos mi fan? Sí, te veo casi todos los días. Entonces nos vamos a llevar bárbaros. Bárbaros, como dicen, ¿te viste? Entiendes. ¿Se entiende? Te estás convirtiendo. Yo tengo los mismos problemas. Desentiendes. Muy bien, bella, hermosa. ¿Qué se siente? Vos sos linda, tenés admiradores, tenés hombres que te tiran... No sé, te manejás mucho por Instagram. Sí. ¿Cómo hoy salís a la conquista? Vos, si te gusta un muchacho, ponele. Y lo ves en Instagram, lo ves en Facebook o en Twitter. No sé qué manejás. Primero que nada, me comunico por mensaje. Arreglamos, qué sé yo, una cita y nos vemos. ¿Te comunicas tipo qué? Me comunico, arreglo una cita y... Oh, pero ¿qué es? ¿Es en un lugar especial? Sí. ¿Para citas? Sí. Claro. Salir por ahí, qué sé yo, a cenar, no sé. Pero vas, por ejemplo, ponele Tinder. ¿Agarrás Tinder? No, 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 no uso Tinder. ¿Y qué usás? Facebook, Instagram, Whatsapp. Facebook, Instagram. Claro, y decís, te quiero ver y ahí directamente mandás mensaje y se ven y se encuentran. Sí, sí, sí. Como que ahora es fácil. ¿No te da miedo con cualquiera encontrarte? Sí. Tengo un poco de miedo, pero... ¿Qué recaudos tomás? Y le invito a una amiga que me acompañe o por ahí si es un amigo de una amiga es mejor. Sí, lo conozco y... Sí. Muy bien. ¿Tuviste decepciones? Contame todo. Sí, tuve muchas decepciones. Es más, soy misionera. Sí. Antes de venir para acá, estaba en una relación de un año y semanas y se terminó todo triste. De una forma fea. ¿Qué pasó? Sí. El chico... Teníamos muchos problemas. El chico era muy celoso. Yo también. Y como que no funcionó. Se terminaron matando los dos. Sí. ¿Vos los celabas por qué cosas y él por qué a vos? Si es que hay un por qué, ¿no? Porque salíamos mucho. Yo salía mucho a los bailes y a él no le gustaba. Por ahí a mí no me gustaba que se junte con muchas chicas, qué sé yo. Es como que se armó como una relación enfermiza. Ajá. Sí, sí. ¿Y cómo se separaron? ¿En qué términos? Y cuando yo le dije que me iban a ir para acá, terminamos. Ajá. Así. Mirá, me voy. Chao. Sí, sí, sí. Tomé la decisión y dije, bueno... ¿No quedó algo pendiente ahí en cuanto a lo sentimental? No. No, no, no. Ya tomó otro rumbo y... ¿Y qué aprendiste de esa relación donde los dos se celaban y era como un imposible? Que no hay que celar tanto. Hay que confiar más, hay que ser más seguro de uno mismo. Sí. ¿Qué significa para vos ser segura de vos misma en este momento? Suponete, vos empezás a salir con un muchacho, se te vuelve a repetir la misma sensación, se te vuelve a saltar el corazón, empezás a averiguar, a celar, a preguntar. ¿Qué haces? No, directamente termino toda relación con esa persona. ¿Terminás la relación o ves a vos qué te pasa con esos celos? Claro, también. También me fijé, me fijo cuando conozco a una persona de no ser así porque sé que no está bueno, no está lindo y intento no serlo. Intentas. Intento. ¿Sos chica todavía? ¿Qué edad tenés? 19. ¿Qué dice tu mami, papi? ¿Tenés mami, papi? Sí, tengo mami, papi. ¿Y? Y nada, siempre me dicen que tengo que elegir una persona que me quiera y me valore, así que, bueno, en eso estoy. Que eso no tiene nada que ver con los celos. No, 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 para nada. Muy bien. Y entonces, digo, es un tema, porque vos ya tuviste, si bien sos joven y podés aprender y seguir en la próxima relación. Sí. Por ejemplo, si me decís, bueno, la termino. O sea, cada vez que te pongas celosa vas a terminar relación, vas a terminar a cada rato, digamos. Claro, es cierto. ¿No? Sí. ¿Cómo? Y en ese caso, si estoy muy enamorada de esa persona, intentaría arreglar las cosas, como que ponernos de acuerdo. Ajá. Sí. Bien. ¿Y si descubrís algo? Lo termino. ¿Lo terminás? Sí. Automáticamente. Automáticamente. Y chau, ¿cómo te ves en el futuro a nivel amoroso? Y espero encontrar una persona que se ponga a las pilas conmigo y que no haiga engaño, no haiga celos, que intente hacer una relación sana. Eso busco. Espero que en el futuro encuentre una persona que esté a mi lado de esa forma. ¿Soñás con tener hijos, una familia? Sí. Ajá. Sí. ¿En tener una relación estable? Sí, sí, sí. ¿A qué te dedicas? Bueno, cuando vine para acá, empecé a trabajar de promotora. Trabajé unos meses y ahora estoy dando clases de castellano para extranjeros. Ajá. Sí. Como el portugués o el inglés. Tengo varios alumnos. Muy bien. ¿Y salís a bailar? ¿Cómo es tu vida? No, no salgo a bailar. Me gusta más quedarme a leer o a escribir. Escribo mucho. Ajá. Saqué por mi mamá de esa escritora, así que... ¿Y cómo te divertís? Con mis amigas. Vivo con mi mejor amiga y es como que tomamos algo en casa o salimos a la casa de unos amigos y ahí, tranqui. ¿Tenés una amiga tan tranquila como vos? Sí. Bueno. ¿Hay alguien que no querés que esté acá hoy declarándote el amor? Sí, hay alguien que no quiero que esté. No me digas el ex. No, 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 no. Otro. El ex es obvio. Sí. ¿No? Bueno, me lo vas a anotar. Bien. No me lo vas a decir ahora. Voy a buscar el sobre. Y lo vas a anotar hasta acá. Muy bien. ¿Qué tema? El tema de los celos, Gabriel, ¿eh? Siempre lo hablamos. Siempre. El público se renueva. Es reiterado, es reiterado. Pero hay celos, no solo en las relaciones, en los trabajos, celos en las amistades, hasta en la misma familia celás a tu hijo, celan a tu hijo. ¿Qué son los celos? ¿Qué es? ¿Qué? Digo, ¿cómo los podemos encarar y madurar? Porque en un punto uno siente que es una inmadurez de uno, ¿no? Bien. Los celos son miedo. Es una emoción que es miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perder. En una competencia imaginaria, dentro de mi cabeza, que yo puedo tener con el otro sobre mi objeto deseado. Que puede ser mi hijo, puede ser mi pareja, puede ser mi hermano. Esto que vos bien planteás, que los celos se aplican a muchas cosas. Ahora, ahora, vos recién dijiste que voy a estar bien en una relación cuando estés segura de ti misma. Tengo malas noticias. Nadie está seguro de sí mismo nunca. Lo que uno tiene que encontrar es la manera de estar tranquilo, sabiendo que uno no está seguro de sí mismo. ¿Qué significa eso? El que no es celoso, no es el que sabe, sino el que no necesita saber. Porque si dijimos que los celos son miedo, valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que con miedo hace. ¿Qué significa esto? Que cuando tengas celos, entiendas que el otro no puede calmar tus celos, porque es algo que nace adentro. ¿Y qué significa esto? Que vos tenés que entender que cuando estés con alguien al lado, ese alguien puede ser deseado por otras u otros. Y que eso, eso te pone en un lugar de inseguridad. Hay que vivir como si eso no existiera. No tratando de que el otro continuamente esté reafirmándote que te ama y que te quiere y que no te va a dejar. Qué pesadilla también, ¿no? Exactamente, es una pesadilla para el otro, tenés que decirlo y no te va a alcanzar, no te va a alcanzar. Entonces, tranquilo no es el que no tiene miedo, sino el que vive con miedo tranquilamente. Bien. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Mirá, Zona Libre Kit, los dos productos más exitosos del mercado. Ahora juntos elimina, repele y evita el recontagio. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Evita el contagio y no daña el pelo, todas las madres lo recomiendan. Encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Yo no puedo creer que a esta chica le tengamos que vendar los ojos. Mirá los ojos que tiene. Hermosos. Qué lás. Bueno, por suerte tiene linda, es toda linda. Así que bueno, vamos a vendarla porque va a llegar acá tu admirador. ¿Qué sentís teniendo este admirador que te trae acá a la televisión? Muchos nervios, ganas de saber quién es. ¿Halago? ¿Te halaga? Sí. ¿Sí? Sí, porque para mí es algo único, porque nunca nadie hizo eso por mí, entonces es como que... Esperá, Dami, que le arreglo acá el pelo. ¿Cómo andás, Dami? ¿Bien? Bien, André, bárbaro. Fenómeno. Ahí está. Fíjate que le quedó un cabellito, un pelito, porque esto se ve en cámara, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ves? Ahí, mirá, en la nariz. Esa es complicada. No, no sé para qué lado parece, ¿no? A ver, espera, que no entre. Volvé, sacáselo de nuevo y ubicale, que se ubique bien el cabello. Porque justo le estaba hablando, ¿viste? Ahí está. Despeja la cara y vamos de nuevo. Ahora sí. Venga. Esa. Bueno. ¿Qué pasará después de este programa? No sé. Si le vas a decir que no, si le vas a decir que sí. Me decís que no salís mucho. ¿Tenés amigos varones? Sí, tengo muchos amigos varones. Va a entrar él. Y él va a tomar tus manos. Le hechos copio. Regálame la risa que se sentía detrás de esa mirada. Esto es la pista. No, 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 manos. A ver, mirá. Es así. Vos te pones acá y le tomás las manos. Bien lejitos. No sea confianzudo, buen hombre. Va a haber que ayudar acá. Está desbordado de pasión. Está siendo la mano muertita. ¿Sabes lo que es la mano? Habla, chicos. Acariciar. Escuchame. Escuchame. Bájame la musa. Shh. No podés hablar. Speaking. ¿Cómo es? Don't. No. Ok. Bien. Everybody. Entré que habló y yo. Ya está. Bien. Perfecto. Vamos entonces. No le toca nada, chicos. Se acabó. Pero sí quiero saber cómo es ella. Ella es leonina. Es una persona llamativa. Fíjate que ya cuando entró parece como que viene una reina. Así que es llamativa, es muy cálida. Una persona generosa. Jodida la leonina. El tema... Es cierto. Romina la subió así, 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 y vos... No. Jodida la leonina. El tema con Leo es cuando se plantan mucho desde el orgullo, desde la cosa como muy autocentrada. Entonces ahí empiezan como a destilar esto que vos decís, como muy caprichosos, muy de ay, yo hago lo que quiero y no me importan los demás. Pero como todo hay vibraciones, lo mejor para vibrar de Leo siempre es la calidez, el poder ser genuino, el poder hablar desde el corazón. Ponele. El ser sincero. Hoy estamos matando, pobre, los leoninos. No, no, no. Está perfecto, pero como ella habló de los celos... Sí, lo que pasa es que ella tiene... Yo quiero ir en referencia a eso, ¿no? Para hablar rápido, para que entiendan del otro lado. Ella tiene tanto el sol como la luna en cuadratura con Plutón. Esto en castellano sería como tener mucha influencia escorpiana sobre lo que es su sol y su luna, que su luna está en Virgo. Entonces le da un toque de toda la parte como más baja de escorpio, que sería los celos, ser posesivo. No solamente que el otro venga y lo traiga, sino que también de uno salga hacia el otro. Como leonina, lo que tiene que desarrollar es justamente el amor propio, ¿sí? La seguridad personal y el plantarse desde un lugar de yo soy esto, soy única y me la banco. Pero eso ya lo sabe ella, que es única y se va. Sí, pero por las dudas hay que reflejarse. A mí no me podés engañar hoy, Romina. ¿A mí? No. ¿A mí no? ¿Así no? ¿Así no? La querés hacer quedar bien y no es así. Sí, pero entre que está vendada, ¿viste? Yo le tiro un par de florcitas. Pero está vendada no por un mal, pobre, no, porque tiene algo en los ojos. No, pero... Querida. Sí, es cierto. Por amor. Sí, es cierto que con toda esta influencia plutoniana que te digo, parece como que la vida todo el tiempo te trae situaciones en las cuales tenés que contactar con lo intenso, con lo heavy. Y está en vos desarrollar lo más lindo de todo eso. O sea, poder separarte del dolor, poder separarte de los celos, poder poner límite a lo posesivo de vos misma también y plantarte desde un lugar más seguro. Tiene la luna en virgo, lo que la hace bastante adaptable, muy autocrítica, así que ojo con el tema de la imagen, siendo leonina con luna en virgo, porque puede ser muy autodestructiva con esta mezcla. Pero tiene el ascendente en Géminis que le da un toque así como de bueno, soltar, encontrar nuevos caminos, buscar alternativas, poder comunicar lo que le pasa. ¿Qué opinás, Dayana? Sí, es cierto lo que dicen. Yo soy muy de los signos y sí. Sí, es así. Vamos con el estetoscopio, que le escuche el corazón y que se quede callado. Everybody. ¿Qué haces vos? ¿Cómo andás? ¿Qué haces vos? ¿Cómo andás? ¿Cómo estamos hoy? Dios mío. Andá, escuchá el corazón. Estamos en vivo, Caro. ¿Qué hora es? Estamos en vivo, son las cinco de la tarde, tres minutos. Qué romántico, chicos. Muy bien. Perfecto. Ahora que escuchen. Ojo, porque si se saca y sigue el latido. A ver. A ver ahí. Es un playback de corazón esto. Sí. No hace mal. Qué nervios. Ahí está. Bueno, Che, ¿y a muchos les enseñás a hablar castellano? No, tengo como tres, cuatro chicos jóvenes, nada más. Ajá. ¿Y aprenden rápido o son más bien durazno? Es que hablan castellano, pero no fluido. Me da la sensación que son bastante durazno. Vamos, primera pista, la caja del amor. El amor duro. ¿Quién le habla? Ah, me acordaba. Yo lo único que me acuerdo es... Olígado. ¿Cómo andás? ¿Vos sabés, este... ¿Sabés idiomas? ¿Sabés el cordobés, por ejemplo? Un poquito. Decime algo en cordobés. Un poquito. Fenómeno. Un poquito. Yo sé de algo de mendocino. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Cómo sería? Y ahí, llévale la pista. Andá. Ah, claro. Y bueno, Mendoza está muy parecido. Sí. Miami me lo confirmó. Gente de sobra. Es arena. Miami me lo confirmó. Gente de sobra. Sí, es arena. Puerto Rico me lo regaló. Es algo para... Es algo para... Comer. Comer. Puede ser. Sí. ¿Qué es? Es como que tiene forma de corazón. Parece, ¿no? Sí. Ojos que no ven. Corazones. ¿Querés probarlo? ¿Me haces el favorcito? De probar eso que agarraste de comida. Bueno. Probalo. A ver si reconoces el sabor. Es como factura. ¿Puede ser? ¿Qué factura? ¿Media luna? No. No sé cómo se llaman. No, yo tampoco. ¿Y lo otro? Un coco. ¡Bien! Bien. Aplausos, por favor. Un coco y una factura. El sabor es inconfundible. Sí, sí. Sí. ¿Qué factura es para vos? No sé. Sé que tiene forma de corazón, pero no. No sé cuál es. Boquita de dama. Bola de fraile. No, no, no. Media luna. Vigilante. Palmera. Eso. Palmera. Muy bien. Ahí está. Palmerita, palmerita. ¿Y qué tendrá que ver la palmerita y el coquito? Con la pistita. Un lugar. No me mires a mí, ¿eh? No me mires, estoy muy enojada con vos, ¿eh? ¿Sabés lo que es enojada? Enojada estoy. No sé si hablan inglés. Yo que no sé inglés. Vamos con el lado del amor. Va. Venga. Bien. Tire nomás. Más fuerza. ¿Qué es eso? Mirá. Eso no es ni tirada. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explicarle primero a ella lo que vamos a hacer. Vos, querida Dayana, vas a hacer la parte que recibe. Nosotros vamos a hacer acá un pequeño juego. Lo que recibís no me hago cargo porque la verdad que él no sé si va incluso a entenderlo. Porque no lo vamos a poder decir. Ok. ¿Entendés? Bien. Fenómeno. Tal. Tiralo con onda. Ojo a donde... ¡Ay! ¡Uh! Le pegó. Eso no lo deberías haber sentido. Ok. No está planificado. Pero bueno. Vamos con este. Vení. Tira otro. Un traductor humano. Con este, vení. ¿No? Claro. Despacito y cariñoso. Bueno, que Dios nos ampare, chicos. Quédate un segundo aquí, hacerme compañía. Tipo rugby, parece. Y quédate tantito más, quiero sentirte bien. ¿Qué se sintió, Dayana? Nervios. Sí. ¿Torpeza? Un poco. Bueno, con otro, vamos. Tira. Qué lindo. ¿Fue lindo? Sí. Muy bien. Y otro más vamos a hacer. Ahí está. Acordate que no te vas a ganar una heladera. No entiendo, no entiendo. Esperá. Junta Quinte. Dale. Dale. Te siento conmigo en cada latino. Bien. Le salió divino, che. Hay otra cosa. Muy bien. Vení, Damián. Voy, dice. Grita del fondo. Voy. Voy, dice. Si le llega a decir que sí, ¿cómo ves a esta pareja a nivel astrológico? Llévalo nomás. Entonces, desde el lugar positivo, él es ascendente en Leo, ella es leonina. Entonces, hay algo donde si vibran, si vibran lo mejor leonino, pueden ser muy genuinos, muy cariñosos, muy expresivos, de lo que sienten, súper apasionados y muy sinceros. Ahora, si se van para el lado de la vibración más baja leonina, pueden ser muy egoístas, muy ególatras, muy yo, 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 yo. Entonces, ojo con eso. Si se dan el sí, saquen lo más luminoso de esa energía. No se vayan para el lado de, porque yo estoy primero, porque soy mejor, porque... Ojo con eso. Qué terrible en una pareja, ¿no? Este tema de, porque yo soy primero, porque yo soy el mejor, porque yo... La competitividad. La competitividad y también el tema del ego. ¿Cómo se maneja el ego en una pareja? Don Gabriel, licenciado. A ver, a veces hay parejas donde las dos personas están enamoradas de la misma. De ellos mismos. Exacto, el otro de uno y uno de uno. Se entiendes. Se entiendes. El ego, el ego es un lobo negro. Dentro de nuestro viven dos lobos, el blanco y el negro. El negro es el lobo del ego, el lobo de ello, yo, yo, el lobo de quiero, deseo, atendeme. Y el lobo blanco es el lobo de te atiendo, de te doy, del altruismo. Y estar en continua pelea y continua lucha para ver que gane. Y depende el lobo que gane, te va a controlar. Ahora, la pregunta es cuál gana el que tú alimentes. Si alimentas al lobo negro, vas a tener un ego muy grande y va a ser muy difícil, ¿no es cierto? Luego pedirle que se calle. En cambio, si lo dejas flaquito, se entiendes, no va a tener fuerza para pelear. Se entiendes. Se entiendes. Segunda pista de la Caja del Amor. Ahora me voy a contagiar yo, ¿eh? ¿Cómo andas, Samantas? Bien. Bien, Andrea. Muy bien, dale las pistas. Parecen apus. Uy, que me da esta pista, ¿eh? Atanzan, atanzan con los pies. Estamos hablando en todos los idiomas. Monedas. Monedas. Bien. C. Plata. Plata. Bien. C. ¿Será un millonario? ¿Tendrá mucha plata? ¿Lo habrás conocido en el banco? No, para nada. ¿Será cajero? ¿Qué más se te ocurre? ¿Venderás joyas? Puede ser. De plata. ¿Qué más? Eh, será algún, sí, o algún vendedor, puede ser. ¿Algún vendedor? Sí, conozco mucho. ¿Algún alumno? Alumno. ¿Algún amigo? También, sí. Sí. Me confundió más. ¿Te confundí más? Sí, sí, sí. Es la idea, Dayana. Cuando él te abrazó y jugaba, que lo sentías nervioso, ¿pudiste observar más o menos cómo es su físico? Porque ahora te voy a sacar la venda para que directamente lo puedas ver. Vamos a sacarle la venda. Y tengo una sorpresa en el estudio, porque está en vivo la banda Juárez. Bienvenido, Juárez. Música, vamos. Sin saber lo que es amor. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ojo que no ven! ¡Cumbia, cumbia! Pero los oídos se escuchan. ¡Cumbia de banda Juárez! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Y lo baila todo el país. En sus casas. ¡Con Cumbia y de la mejor! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y la banda La Vueltita, La Vueltita. ¡Cumbia! ¿Qué? ¿Y son Andrea? ¿Cómo va la madrador? La Vueltita de Andrea. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¿Cómo dice Leo? ¡Pueva, pueva, 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 pueva! Sin saber lo que es amor me entrega más sin medida, mujer perdida, que mi vida por ti daría. Y no supiste valorar el amor que te he brindado Y decides volver con quien contigo ha jugado Y dice Baila a ojos que lo ven Baila Santa Fe Rosario, gente linda Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas A mi me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Y aquí fui yo el perdedor Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies A bailar, a bailar, a bailar Con banda Juárez Aquí llegó la cumbia Y de la mejor Upa 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 Baila la cumbita ¿Con quién? ¿Con quién? Con banda Juárez Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Cuando Gonzalo suena Me veo estremecer Cuando tuvo cabeza no puede ser Cuando las aves vuelan Es que va a amanecer Si tus ojos me miran Arriba, arriba, arriba Allá en sus casas Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Dice Palmas y palmas y palmas Cumbia Y como siempre Cumbia y de la mejor ¿Con quién? ¿Con quién? Con banda Juárez Yo quiero que la baile Maribel Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies La noche está muriendo La luna la dejó Si tú te vas mi vida Me muero yo Cuando se agita el viento Se alborota el palmar Y al son de tus caderas Quiero bailar Palmas y palmas y palmas Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Cumbia Muy bien No, no, no Me encanta tu seriedad Qué bien Qué serio se pone cuando baila Pero, ¿cómo anda Don Serio? ¿Todo bien? Primero que nada Se te ríe la banda Se te ríe No, sí, estamos nerviosos ¿Andás nerviosos por qué? Por primera vez acá con la banda ¿Y qué te importa? Relajate Siempre hay una primera vez para todo No quiero entrar en tema Pero siempre hay una primera vez No, no, no La verdad que Estamos muy agradecidos de estar acá Presente con la banda A vos, a ustedes les agradecemos Fue mi primera vez Yo soy el nuevo cantante ¿Usted es la primera vez? ¿Está enamorado usted o está soltero? Estoy enamorado, sí Cuénteme de quién De la música Ando, ando, ando en eso también ¿Y la música celosa? Sí, bastante Cuénteme por qué ¿Por qué sería celosa la música? ¿En qué no lo deja? No me deja, no, no No me prohíbe nada No, no, al contrario Me deja disfrutar La disfruto mucho Muy bien ¿Y tiene novia? Sí, estamos en eso ¿Están en eso? Sí Usted no tiene muchas ganas de decir, ¿no? El tema de... No tiene como que se me guapo No, no, no Sino que no quiero comprometer nada ¿A quién? ¿A él? ¿A quién vas a comprometer? Los muchachos porque si contesto yo Vamos a tener que contestar todo, entonces Exactamente Conteste, por favor Sí Bien ¿Usted? Sí, estoy en pareja ¿Usted es una pareja? Sí, sí, sí ¿Usted? Sí ¿Y no van a decir los nombres? ¿Estoy en pareja nomás? Sí, un saludo ya para Adrana Está mirando ¿Cuántos años tiene usted? 15 ¡Oh! 15 años, Benjamin Sí, estoy en pareja hace... 80 años Varias veces, dice Eso es bueno Acá el maestro de trompetita A ver No, estoy soltero A ver cómo suena, ¿suena esa trompeta? Sí A ver ¡Muy bien! Un aplauso, por favor Casado, Andrea Casado, papá de este muchachito ¡Ah! Con razón te reías tanto No me reías, ¿viste? Claro Un saludo grande para mi esposa Grisel Que está viendo ¿Para la mamá? Sí, para la mamá Bueno, muy bien Colo, digamos usted Uy, el colo Situación enamorado Ahora cuando se entere Voy a estar más enamorado todavía Raúl Seol, alias Ato El guitarrista A ver Yo estoy felizmente casado ¿Cuánto hace? Ahí es tímido Mirá, se puso... Ahí no se pone colorado ¡Ay, me encanta! Hace cinco años Que estás casado y enamorado Aguanta Bien, ¿es celosa tu mujer? Muy celosa Es muy Entonces... La hermana de ella ¡Oh! Todos quedan familia Ahora entiendo Ahora entiendo por qué la música es celosa La música es celosa Otro tema más ¡Vamos! Cuando guste Dale Lo nuevo, lo nuevo De banda Juárez Cumbia A bailar, a bailar, a bailar Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Coditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban Te sirvió rogarte Para que te quedaras Me rompo darte todo Cuando no vales nada ¿Cómo dice? Me vas a extrañar Estamos con lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Ay, pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Muchísimas gracias ¿Dónde se los puede ver? Este fin de semana Gracias a Dios Estamos acá en Buenos Aires Recorriendo todo lo que es Buenos Aires Excelente Así que nada Primero que nada Bueno, como le quería decir antes Me puso muy nervioso Agradecimientos a usted Y a toda la gente De la producción De Canal 13 Nos trataron La verdad que muy bien Un saludito a Chaco Formosa, corriente Que prontito vamos a estar de gira Por allá también Genial A Marcelo Cuño Un saludo muy grande Que es el encargado Que nos va a llevar para allá Y si no que se fijen en las redes ¿Les parece? Si nos quieren seguir en las redes Tenemos a Claudio Javier Juárez A mi papá Que se encarga Lo principal De hacer todo Se centrar ahí vivo Transmisión en directo En el show Es Claudio Javier Juárez O Claudio Tambó En el Instagram Muy bien Tenemos que hacer Un Claudio Javier Juárez Y un tic 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 Claro ¡Claro! ¡Esa! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Buenos aplausos! ¡Gracias! Un placer Muchísimas gracias Lo mejor para ustedes Esto fue lo mejor Claro que sí La volvemos a vendar a la niña ¡Ay! Ya vio su salude Ya lo vio Le hicieron ¿Hizo gestos el muchacho? No, ¿no? ¿No hizo gestos? Bueno Mientras la van vendando Entonces Yo a vos te voy diciendo Te agarró la tos Para terminar con la tos De verdad Especto sanguio Hervas y miel El jarabe De sabor agradable Que no produce somnoliencia Formulada con miel pura de abejas Menta, limón y eucalitus Todos ingredientes de origen natural Y para los más chiquitos Especto sang pediátrico De 2 a 9 años De rico gusto Sin alcohol Y con suaves ingredientes Especto sanguio Hervas y miel Y aspecto sang pediátrico Un jarabe diferente Para la tranquilidad De toda la familia Aspecto sang Un producto para cada tipo de tos Muy bien Y tenemos los tips De Celeste Sí La escucho doña Celeste Que está de blanco hoy Estoy de blanco Una profesora Antes que nada Quiero decirles Que los tips de hoy Están muy buenos Porque es un buen consejo Cualquier pareja Que quiera salir De la monotonía Es algo que enferma A las parejas Porque en verdad Uno entra en una situación De costumbre De hacer siempre lo mismo Y dejamos de lado Un montón de cosas Como primer tip Es no pierdan El factor sorpresa Que es algo lindo Sorprender al otro Hacer algo que no se lo espere Llegar con un regalito Pueden aprovechar esta semana Que la semana la dulzura Un regalito Un bomboncito Algo está buenísimo No pierdan el factor sorpresa Después Jamás dejen de conquistar al otro Porque uno se toma la tarea De decir Bueno conquisté Ya está Listo Es mía O es mío Ya me pertenece Y no es así Como nadie pertenece a nadie La realidad es que el tema De la conquista Es algo diario Todos los días Tenemos que el trabajo Tomarnos el trabajo Conquistar al otro De enamorarlo En los pequeños detalles Para que siga enamorado De nosotros Háganse un tiempo Ese es otro tip ¿Por qué? Porque basta de excusas Vamos a salir No Basta Basta de excusas Se terminó Con energía Basta Un tiempo para salir Dejen los niños De vez en cuando Salgan Escapense Una escapada romántica Y el último Y el más importante Hagan volar la imaginación ¿A qué me refiero con esto? Porque si no muere el deseo De eso me cargo yo justamente Hagan volar la imaginación Generen situaciones No esperemos siempre Que empiece el otro Por ejemplo Sí Matrimonio De cinco años Ya Ya tuvieron su hijo Sí Bueno Pero viste que ¿Cuánto dura más o menos El primer fogonazo? ¿Cuánto dura? ¿Hay un tip? En realidad Los primeros tres años Dos años Uno lleva una relación intensa Y después como que entra En un estado de costumbre Porque lo que nos mata Es la monotonía No la rutina Yo puedo tener una rutina agradable La monotonía Vos tenés tus hijos Ya tenés que ordenarlo Ya tenés que entrar en una rutina Te obliga la misma Estructura de la pareja A tener Entonces la señora Ya dice ¿Qué hace la señora Y qué hace el señor Para salir de esa rutina? Dame un consejito ahí Yo te voy a dar un consejo Por ejemplo El tema de No quiero dejar los niños con nadie En mi caso Yo siendo de San Juan No tengo padres No tengo a nadie Hay que dejarle a mi hija Pero uno tiene que dejar De vez en cuando Dejo al niño con un abuelo Yo conocía a tu papá Celeste Sí Ah no, pues me diga no tengo padres Pero no los tengo acá Se te va a enojar No, no los tengo acá Los tengo en provincia Me está matando hija Pero dijo no tengo padres No tengo a nadie acá Para dejarle a mi hija A eso hoy Hay que hacer terapia Entonces Hay que hacer No mates a tu padre No, 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 no Antes de tiempo Dije no los tengo acá Yo soy de Antes de tiempo Yo soy de San Juan Hacé como Romina Que le pasé al perro Déjenlo de vez en cuando Con alguien Busquen si no tienen Su familia acá Una niñera Y háganse un escapado romántica No digo una Un fin de semana Un día Una hora Escapense Un momento para ustedes Perfecto Si no la pasión muere Y después vienen las lágrimas Ay las lágrimas Por suerte viene el hilo rojo Ay Dios El hilo rojo Nos va a unir quizás Esta tarde Hilo rojo No es sordo No module Hilo rojo Que eres cubana Claro Oye tú checa Si Vos sabés idiomas Diana Cuántos idiomas sabés No Eh Sé El portugués Ajá Escucho y lo puedo Puedo decir ¿Cómo se dice el portugués Y lo rojo Por ejemplo Más o menos No, no, no No sabría decirte ¿Rojo? Eh Tampoco Eh También rojo ¿Cómo es? No sé Bueno No sabe Perfecto Para Dayana Divertirse significa Salir a bailar Tomar algo con amigos Jugar a la play Conteste Dayana Tomar algo con amigos Muy bien Hay coincidencia Coincidencia Hubo como 15 vueltas Ahí Está perfecto Bien Para Dayana El mejor momento del día Es la mañana Tiene la mente despejada La tarde Ya no puede trabajar La noche Se puede descansar La noche Porque se puede descansar Muy bien Hay coincidencia Es rapidísimo ¿Cuál es la música preferida De Dayana? ¿Rock, cumbio o reggaetón? Conteste Dayana Rock Hay coincidencia ¿Qué prefiere Dayana En una primera cita? ¿Que la otra persona Avance con el primer beso? ¿Avanzar primero? ¿O que fluya? ¿Que fluya? ¿Que fluya? ¿Que fluya? ¿Que fluya? ¿Dije algo yo? ¿Yo dije algo? ¿Qué entendiste? Hacé lo que entendiste Bien Todo me dijo Hay coincidencia Abrazo entonces Abrazame Abrazame Que afuera No es un desastre Abrazame Que lindo El abrazo Y se vienen los lentos ¡Pah! 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 No era raro ¡Pah! ¡Pah! Me va a extrañar Ahora lo vas a poder sentir ir desde otro lugar ¡Pah! ¡Pah! A ver, ¿quién le toma? ¿Tiene algún cronómetro? Yo no tengo Vamos a aguantar En el celu A ver, en el celu A ver, en el celu Adre ¿Aguantás vos? Mirá que va a tomar Gabriel el tiempo que es malo, Gabriel Yo soy yo, no perdón Yo estoy tomando Yo le estoy tomando Yo no te meto Sí ¿Se está bajando los pantalones? Sí Que se bajen Bueno A ver Romina, se están bajando los pantalones Sí ¡No! ¡No! Oiga, oiga ¿Y yo qué hago así? Un poquito, sí, para arriba Ahí está Gracias Muy bien Fenómeno Está en todo la conductora Bueno, ahí está Ahí está Damián Vaya a subirle los pantalones ¡No! ¡No! Por favor Fíjese quién está detrás de este intrigante cono azul Ya van treinta, Andrés Acérquese sin miedo, con cariño Tayaninga Fíjese ¿Hay alguien acá? Sí Palpe, palpe A ver ¿Cuánto va aguantando? Un minuto quince ¿Cuánto aguantamos? No Cinco Cinco No, no llega así Tú suspiro una canción Que me arrulla como el viento Cinco minutos Yo creo que... No llega de quince Yo soy cinco minutos Quince, quince No llega, no llega, no llega a quince Bien Y Dayan ¿Quién está ahí? ¿Le ves la cara? No No se ve nada Pero qué barbaridad Es un chico Que sea transparente la tele La próxima La tela Grande Es un chico grande Sí ¿De qué edad? Veinti... Veinticuatro Veinticuatro es vidente Es vidente Es evidente que no sabe Es evidente que no sabe A ver Fijate la cara Ahí está la cara Asfixialo bien Como para que puedas ver el rostro ¿Cuánto va? Dos minutos treinta Vamos ¿Cómo va? Aguanta Sí Ya lo vi una Mirá que si se te cae sonamos también No, vamos Me la juego Bien ¿Puedo...? ¿Puedes tirar la cara para el otro lado? ¿Puedo apoyar un poquito así la cara? Que te vea la gente Pero la apoya bueno Ahí, que te vean la gente como estás aguantando Ahí está Cualquier... Cuando empiece de la baja a la baja Ojo, eh ¡Álex! Vení Vení, Álex No sé si llega, Álex Con esto A ver ¿Llegamos a cinco, cuatro? No, no Vamos dos, tres Tres A tres Ayudale un poquito a... Que se le está bajando la... Ahí está Fenómeno ¡Ah! Ahí está Tres minutos Ahora, ¿cuánto ha llegado? ¿Cuánto dura, Álex? Dale, ya está Y Álex puede estar ocho horas Está acostumbrado, Álex Muy bien, agarro de nuevo, eh Muy bien ¿Cuánto dura, Gabriel? La verdad es que no... Es que no tengo idea si quién puede hacer No, pero vos podés hacer así Yo no llego a la altura Mirá, podés hacer... Te podés ver los pies, podés verle así, la cara Vendala por las dudas Vendala Ahí está Genómeno ¿Estás bien, Dami? Los pantalones Genómeno Ahí está Mientras la vendamos Te voy diciendo Que ¿sabías que el líquido sinovial Es el lubricante de tus articulaciones? Artro Stop T caliente Para disolver en agua caliente Que va directo al líquido sinovial Y trata en forma rápida Los dolores producidos Por la artritis Contiene diclofenac potásico Un poderoso analgésico antiinflamatorio También para aquellos que no pueden consumir sal Es tan efectivo como un comprimido Y empieza a actuar más rápido Artro Stop T caliente hasta tres veces por día Para aplicar en la zona del dolor Artro Stop Gel Que hace foco en tu problema y actúa de verdad Artro Stop T caliente Tu medicamento de confianza Y agradecemos a nuestros amigos de Eleanor Por las cosas tan ricas que nos mandan Y toda la gente que me ayuda con el look diario Que yo me lo pongo bien en Instagram Para que lo puedan ver ahí ¿Vamos con los zapatos, Peduto? A verlos Gustavo Peduto es el director de Hoy de Cámaras Salude Peduto Hola Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va? ¿Está saliendo todo bien? Está hermoso ¿Qué opinás? ¿Qué va a pasar hoy? Yo le tengo fe Yo le tengo fe Un tema de Palito Ortega Perfecto Rosa Roselo Los zapatos Preciosos Something else El pantalón y la brusa Muy lindo Mirá qué lindo Qué pronunciación Ojo con esta brusa, ¿eh? Es bastante jugada Ahí está luchando Gabita Que me dice No, que se te sube, que se te baja Y yo estoy todo así Qué sexy No te acomodes Bueno Esa es la idea Y Adriana Cuidado Preciosa Adriana Constantini El saco Mirá qué lindo Divino Tiene esto Que es hermoso Luna Garzón Los aritos Muy lindos Y el anillito Y el anillito A verlo Joyas María Rosa Uchi Me hace el color Mirá cómo te lo pongo ahí Preciosa Y esto lo pueden ver en mi Instagram Bueno ¿Cómo estás, Dayana? Muy bien Ansiosa Con ganas de saber quién es ¿Y vos cómo estás? No me contestes Muy bien No quiero generarte algo en el cerebro Pero cuando te hablo No me contestes ¿Querés casarte el día de mañana? No contestes a tu mujer Todo sí, mi amor No quieras tener la razón Sí, mi amor Sí, mi amor Y no hay pelea Y dura para siempre Bien Te voy a sacar la venda Dayana, basta Se terminó Perdón por mis deditos fríos Ok No No entendiste nada No Voy a tener que hacer un curso Ya venimos Fenómeno ¿Anotaste una persona en el sobre? Sí Que no querés que esté Voy a ir ahora Si la cámara me acompaña A el sobre Porque te voy a mostrar Desde acá Hoy estoy en look de escribana Esperen que me tengo que arreglar acá Porque si no me dicen que me queda mal Perdón Necesito a Gaby No Ah, se asusta Me encanta como se asusta ¿Ya está? Ya está, Gaby Ya está Ya está, Gaby Ya, ya está Te voy a mostrar ¿Podés mirarlo, por favor, a Gabriel? Acá, acá, acá Mirame a mí Para que no veas allá Ahora yo sí quiero ver allá Acá tengo el nombre De la persona que no quiere que sea No te des vuelta todavía Y ahora sí Date vuelta Ese lo leíste rápido, ¿eh? No, cuando quiere, viste No hay peor sordo que el que no quiere Bueno ¿Cómo estamos? ¿Quién es Cristian? Cristian es un chico que conocí acá Acá, ¿dónde, acá en el canal? En Capital Ah En Capital Y no funcionó Y bueno, no quería que sea él Espero que no sea ¿Y podemos saber algo más o estamos cortas de datos? Sí o no, eso va en tu voluntad No, es un chico que no iba conmigo No congeniábamos ¿Muy celoso? Sí No te digo yo ¿Cómo te diste cuenta en realidad? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Viste, Gabriel? Lo que es la experiencia Sí Y ¿Vos se la vas también a él? No, no, no Ajá Yo eso lo intento cambiar día a día Sí No te cremas Pero no importa Vamos a hacer preguntitas por sí o por no Y para eso trajimos un instrumento Dos instrumentos hoy para el sí y para el no Muy bien, perfecto A ver ¿Cuál es el no? Y hágalo sonar También Este, hombre Este es el no ¿Y el sí? Ay, qué se ríe, Damian A ver, hágalo más concentrado Como si usted... Concentres el sonido Dura la cancha No es este Fuerte, fuerte Respire Perfecto ¿Y el sí? Ok, perfecto Espera que no diga que sí mucho Entonces ¿Tenés la pregunta, Diana? Sí Muy bien Bueno ¿Me conoces desde Misiones? Hacé otra, a ver si te la entiendes ¿Sos de Capital? No No, bien Chicos, esto no nos estaría saliendo A ver, a ver otra pregunta Esa olvídatela Que como te lo contestó No va ni para adelante Ni para atrás Haceme otra ¿Sos más grande que yo? Ah, bueno ¿De edad? De edad Bien ¿Sos monocho? No Sí No Espera No contestes eso Otra A ver, ¿te conocí en el trabajo? Bien ¿Compañero? No ¿O alumno? No contestes No contestes y dio dos preguntas Claro Van compuestas Momento ¿Compañero o alumno? Vamos por sí o por no ¿Compañero? ¿Compañero? ¿Alumno? Para No No le declaras más el amor a nadie En toda tu vida Bien Quedate Sale lo madre Haceme otra pregunta A ver ¿Hablas español? Bien ¿Te conocí en algún boliche? ¿Algún baile? No sé por qué no puede contestar esto ¿Te conocí bailando? No No Bien Bien Bueno Preguntale si lo conociste Bueno, pues digo Visualmente lo debes tener Pero si lo conoces Claro Mucho preguntale ¿Te conozco mucho íntimamente? ¿Te conozco mucho? ¿Te conozco mucho? Claro Claro Pero qué disgustido ese sí Sí, sí Fue dudoso Más o menos Bien Una más Y ahí cerramos ¿Tenés Mi misma edad? Bien Y acá va la pregunta ¿Te gustan los jovencitos? ¿A mí? Sí Espera Me lo vas a contestar Este es no Y este sí ¿Te gustan los jovencitos? Anda Búscale, búscale Búscale que la vas a encontrar Ese es no No, no te gusta No, no me gusta Estamos complicados Entre el idioma y esto Siempre hay una primera vez Dijimos Sí Siempre hay una primera vez La esperanza siempre La esperanza siempre Delante de todo Muy bien Ahora sí Te vamos a sacar la venda Para que puedas ver Lo A Él Tomás ¿Querés practicar? Dale ¿Cómo está hoy la luna? ¿Sabemos algo? Sí, la luna está en Pisces Desde ayer Y estando el sol en cáncer Hay algo como de mucha agua Así que mucho para ir para adentro Para sanar Para escucharnos Para darnos tiempo ¿A nosotros mismos o al otro? Sí A todos A uno y al otro No Tratar de no quedarnos mucho en la cabeza Sino sentir Poder percibir Poder darnos tiempo Y dejar que fluya Toda la sensibilidad Muy bien Perfecto ¿Lo ves? ¿Israel? Bastante ¿Dónde está? Ahí adentro Ay, me había olvidado los ojos bonitos Que tiene esta chica Está acá adentro ¿Qué parte querés que abra? La segunda ¿Esta? Sí, bien ¿Querés que se abra la camisa? No, obviamente No, no, no Por favor No le hagas pasar ese momento ¿Otra parte? La primera ¿Querés ver su mano? Sí Vamos a ver la mano Ahí está Atención Ese tatuaje Se guardó la mano, nene Que se ve el tatuaje Ahí está Saca la otra mano Ahora tiene otro tatuaje Saca la mano Teníamos que traer manos así como de maniquí ¿Tienes? Sí, sí A ver Quiero verlo La mano con guantes Ahí está Muy bien Andá nomás Los pies ¿Ya los vio? Andá nomás Insiste Mirá que hay agua Casi la mano Si quieres ¿Qué pantalones tiene? ¿Para vos jean o de traje? Jean Sí Correcto ¿Y querías darle la cara? Sí Muy bien A ver No lo puedo abrir Está muy duro No, claro No se preocupen muchachos Esto funciona Bien Ese es el rollo Hace gesto, ¿eh? Sí Qué misterioso Qué misterioso Vamos a tener que vendarte Ahora Porque vamos a ir A un pequeño corte Y ya venimos Buscándote con la mirada Y si te acercas Me pongo a temblar Paso las horas Pensando en tus labios Que en mis sueños Bueno, ahora sí La verdad que llegamos Al momento Donde se me pone Un poco más nervioso Y al fin Y al fin vas a poder hablar Decir algo Te voy a dejar que Antes de sacar la venda Que es ahora Le digas una palabra Pero pensá bien Dos cosas te voy a pedir Por favor Que pienses Una Lo que le vas a decir Cuando toque el momento De declarartele De decirle lo que vos sentís Y otra La palabra que le vas a decir ahora Una sola palabra No dos, tres Una Pensalo Y decila bien fuerte Hermosa ¿Reconoces esa voz? No Pero sí reconocerás Este rostro Que ahora sí Voy a mostrarte Vas a tu lugar De verdad Ahora que nos miramos ¿De verdad no reconociste la voz? No ¿En ningún momento Tenés alguna imagen De quien podés ser? Más o menos Pero no Y ese más o menos Bien No sabría decirte ¿Vos te diste cuenta Que ese Christian no es? No, no, no En ese sentido estás Bien Tranquilo ¿Cómo vas a enfrentar ahora Si te das vuelta Y no es la persona Con la cual Soñaste O con la cual Te ilusionaste? Y bien Porque De todas formas No No estaba buscando Una persona O sea que estás Abierta A ver las posibilidades Exacto Bien Vos me hablaste De la edad Si Te decías que jóvenes No No Jóvenes de cuánto? De Diecinueve para abajo De diecinueve años Si Para abajo Muy bien Cuando yo te diga ¿Entendiste? No Todo Te la tenés que jugar Pensá bien Lo que le vas a decir Cuando yo te dé El pie Ahora no Muy bien Diana Date vuelta Hay algo que te quiero decir Y no me animo Yo sé que puede ser el miedo Al que me digas que no Pero hay algo en tu forma de mirar Que me dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo Te busco por un camino que nunca he recorrido Y sé que en esa forma de mirar Hay algo que me pides sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo No, no, no Te miro y te sonrido como un juego sin motivo Te siento tan difícil de alcanzar Aunque me esté acercando sin pensar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dicen todos sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dicen todos sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Muy bien Ahora sí Todos Bueno Primero antes de todo Quiero decir que me ayudaste mucho Cuando vine acá No sabía mucho de español Y me enseñaste todo lo que necesitaba Y luego como viendo Como me empecé a enamorar contigo Y me di cuenta que eres muy hermosa Y que tenías una buena personalidad En todas formas Hablando contigo Y teniendo el tiempo contigo Estaba un honor Prácticamente Y también como me mostraste Español Me mostraste Todo lo que necesitaba Incluyendo un otro idioma Que se llama el amor Y me mostró eso Y bueno Gracias Gracias Eres hermosa de todas formas Y quiero estar contigo Y quiero tener algo contigo Y a mostrarme más de un idioma Realmente Muy bien Ahora solo se miran Hay miradas que sin dudas Dicen más que mil palabras Y que al verlas todas juntas Son como espejos del alma Hay miradas que cuando miran Son hirientes y lastiman Y en cambio hay otras tan serenas Que consuelan y acarician Hay miradas insistentes Misteriosas recurrentes Y las hay indiferentes Como las de tanta gente Hay miradas que ocultan Verdades que mucho dañan Y las hay que en la diaria lucha Fortalecen y acompañan Y hay miradas que perdidas Entre miles de miradas Andan sobras por la vida En busca de otras miradas Hicimos una encuesta en Instagram A ver si se forma o no la pareja ¿Cómo salió, Caro? Con el 67% de los votos Salió que sí Ajá Con el 33% de los votos que no Salió que no Muy bien Están votando que sí Tranquila Porque lo único que No depende ni de Instagram De vos De lo que vos sientas Simplemente eso ¿Sorprendida? Sí, muy sorprendida Muy sorprendida Muy halagada también Muy halagada también ¿Qué significa eso? ¿Vos tenés cuántos años? 18 18 Me dijiste que hasta 19 Hasta ahí estábamos ¿Cuándo cumplís? Noviembre Ahora, ahora Unos meses Hay que ver si unos meses hacen O no la diferencia Yo tiro huevas Vamos a escuchar un mensaje A ver ¿Qué onda, Carlito? ¿Todo bien, bro? Qué buena onda que le vaya a aclarar a tomar el aprofe Viene ahí, loco Más con todo lo que me quemaste la cabeza con eso Así que seguro que va a salir todo bien Te deseo lo mejor, brother Un abrazo y buena suerte ¿Quién es este brother? Mi amigo Manu Mi primer amigo de Argentina El primer chamo que conocí ¿Estás bien aconsejado, vos? ¿Qué significa eso? No, así es Tu primer amigo ¿Cómo se llama? Manu Manu Ahí agradecerle el mensajito A él, ahí a esa cámara Decirle gracias Gracias, Manu Ahí está Perfecto Buen Ay, qué momento ¿Cómo es tu amor? ¿La tenés ahí? ¿Cómo es mi amor? Decirle un poquito más Lo que sientas O conversá con ella ¿Cómo que siento? Sí Si querés conversar Preguntarle algo No lo que te va a responder en un ratito, obviamente Pero, si querés Mi amor para ella es un montón Es grande Y siento un montón para ella Desde ese uno que la vi Y, bueno, ojalá que todo Todo sale como quiero Muy bien Y hay otro mensajito ya Lo vamos a ver en video Para Dayana Hola, mi reina Bueno, que decirte La verdad que esto Me parece algo Muy tierno Y hermoso De que alguien te haya declarado amor Por televisión La verdad que no cualquiera lo hace Y, bueno La decisión que vos tomes Para mí está perfecta Muchos besos Y saludos, mi reina Suerte Te quiero Es una de mis mejores amigas ¿Desde cuánto hace que la conoces? Hace cinco o seis años Cinco o seis años Muy bien ¿La conociste en Misiones? Sí, sí Es misionera también ¿Es misionera también? ¿Y está allá ahora o está acá? Está acá Está acá Sí Bueno Así es Están compartiendo todo ¿No tenés la sensación Que todos sabían menos vos? Sí Como que algo se complotó ahí Sí, me parece que sí Decíle algo a tu amiga ahí A esa cámara A la de Castor Ahí está Muchas gracias Silvi Por tu mensaje Por el apoyo Por siempre estar para mí Te amo Muy bien Sí ¿Grabas clases cuántas veces por semana? Dos veces por semana Dos veces por semana ¿Cuánto tiempo? Dos horas y media ¿Se quedaban charlando después de la clase? A veces Ajá ¿Mucho tiempo o más o menos? Más o menos Más o menos ¿Lo aconsejabas a dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Con quién relacionarse? ¿Dónde visitar? Sí 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 ¿Qué le decías? Que tenía que tener cuidado Con la gente Exacto Los peligros que hay ahora Él En realidad vos tenías que tener cuidado con él Pero bueno Eso no te lo dije No te avisó esa parte No, no ¿Y qué más le decías? No, ahí charlábamos Me llevó a dos de sus conciertos Está cierto Me había olvidado esa parte Me había olvidado esa parte Nos llevamos muy bien Realmente sí ¿Te animás a hacer algo a capela? Sí Dale ¿Una improvisación? Sí, una improvisación Bueno Cortita No estemos dos horas Corta 30 segundos más o menos Dale Bueno Bueno Hey ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Pero que sí sabemos que hay un mensaje de audio Que fuiste dos veces Sí ¿Te gustaba lo que hacía? ¿Ibas con amigas? No Fui a verlo sola Uno de los conciertos Y el otro sí Con amigas ¿Y después que terminó el concierto Te quedaste a saludarlo? ¿Fueron a tomar algo? Sí Ajá O sea ¿Qué te podrías imaginar que esto podría venir? Sí En realidad no quería pensarlo así Pero sí Acá te das cuenta que sí Que sí La próxima vez no ir al concierto sola En todo caso Me va a ayudar Ir en grupo O no ir Directamente Claro Salvo que tu respuesta de hoy sea sí Vamos a ver qué es lo que sucede Por supuesto ¿Estás preparado? Si hay un no Sí Sí Hay que ser fuerte también ¿No? Sí, obvio 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 Los dos han tenido una experiencia Son jóvenes Han tenido una corta experiencia Pero han tenido experiencia en el amor ¿Sos celoso? Depende 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 en la persona Si yo puedo confiar Si yo sé que la persona es confiable o no Y eso es algo que yo puedo dar cuenta Al toque ¿Cómo te das cuenta si es confiable? Su forma de ser Hablar Y cosas así Como Yo puedo Yo puedo dar cuenta Prácticamente Muy bien ¿Te han celado? ¿Celado? ¿Alguna novia celosa? ¿Alguna novia celosa? ¿Alguna novia celosa? Sí ¿Molesta eso? ¿Incomoda? No Parte mía en realidad me gusta eso Porque para mí significa que se preocupa por la relación Para mí Muy bien Y hay otro mensajito Vamos a verlo Hola Carlos Espero que mi amiga te diga que sí Sabes que vas a tener que cuidarla mucho Quererla Es una gran amiga para mí Una maravillosa persona La quiero mucho Bueno Y les deseo lo mejor a ustedes dos Un beso Mi amiga Selena ¿De dónde la conocés? ¿Hace cuánto hace? De Misiones también Hace un año Habló con mucho cariño esta amiga Sí Sí Bien ¿Y? ¿Le vas a agradecer? ¿O la vas a dejar? ¿Le vas a decir te quiero? ¿Qué me importa? ¿Yo ahora estoy en mi momento? No sé Ahí mira Sele La verdad que muchas gracias por estar siempre Por el apoyo Por el saludo Y por desearnos lo mejor Fenómeno Sí Ah Cuánta incomodidad Y hasta que no tengamos la respuesta No ¿De qué? Digo No, 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 no lo escuché No, así no importa Pero hasta que no te diga que sí o no No vamos a saber nada Sí ¿No? Eso decía ¿Cuál es el lugar de Buenos Aires que más te gusta? Palermo Palermo, los bares Yo no salgo mucho, pero me gusta Palermo para pasear y cosas así ¿La llevarías a ella a pasear por Palermo? ¿A charlar en un bar? Sí ¿En una primera cita, por ejemplo? Sí ¿Sos un hombre romántico? Yo no quiero decir romántico, pero yo hago mis cosas románticas No tanto No tanto, no es tan romántico ¿Vos sos romántica? Muy romántica ¿Te gustan los gestos, los detalles? Sí ¿Que se acuerden de las fechas, de los aniversarios? Sí Muy bien Fenómeno Él, como es joven Te voy a pedir que antes que le digas que sí o que no Lo mires pero sin gestos, ¿viste? Lo mires y le vayas anticipando con tu mirada nada más ¿Qué le vas a contestar? Dale La risa que se esconde detrás de esa mirada Regálame en un beso la poesía que he guardado en mi alma Busquemos un camino imaginario Y el tiempo se detenga en un abrazo Que el viento sea el que abre sintiendo tu respiración Y en medio de la nada dejar que grite el corazón Regálame un minuto más Que dura hasta la eternidad Regálame una noche azul En donde solo brilles tú Regálame un atardecer Que me arma el borde de tu piel En donde pueda descansar Y así quererte más y más Regálame un minuto más Y él te escribió una carta No sabemos en qué idioma Pero es en español Ay, 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 ay Sin escasa ayuda, pédimela No vas a entender cómo escribo igual A ver, encima no voy a... No, no voy a... Cosas que están en mi alma Y Diana, en este tiempo conociéndote Me agarró un cariño y un tipo de amor para ti Eres muy, muy linda para empezar Y eres una persona muy confiable Eres para mí una persona de oro Y después de tanto tiempo conociéndote Ya estoy descansado de aguantar mis sentimientos Y amor para ti Yo en serio puedo decir Que no hay nadie como tú en mi vida Me mostraste cosas nuevas para mí Y me alegro que me traes de mi vida Por ti aprendí a decir te amo en español Entonces, te amo ¿Le puedes dar la carta? Hay cosas que se lleva el tiempo Sabe Dios a dónde Quiere a pasar Dios mío Hay cosas que siguen ancladas Tómate el tiempo Dayana Tómate el tiempo Carlos Para disfrutar La previa, digamos Si te llega a dar el sí Uno se acuerda de este momento Y puede sentirse Se puede reír ¿No? Como dirá lo que hice Cómo lo hice Y qué pasó Y que vos Qué me dijiste No me dijiste Y qué me pareció Y si le decís que no Es un recuerdo imborrable Para todos también ¿No? Tanto vos como vos Se van a acordar para siempre Sí Y él te dedica aparte Esta canción Hay cosas que escribo contigo Ahí viene Y hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas Que acaban Ahí Ahí está No puedo más No quiero más Te fuiste antes de tiempo Sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Contigo mi intención no fue ganar ¿Te gustó? Sí Bien, ahí es un gesto romántico Sí, sí, sí Está bien Viste que hay hombres que no son muy románticos Son como No quiere decir que no tengan sentimientos Hacia una persona Sino que Claro, claro Directamente Sí Hay otras personas que no son como cálidos Con la piel, ¿no? Exacto Bien Hasta ahora Lo que percibiste de él Cuando estabas vendada ¿Qué era? Primero que nada Nervios Tenía una calidez Sentía el amor Que estaba Dando Y nada Me hizo sentir muy bien Única Especial Entonces es sentir bien Y es única y especial Bien Vamos paso a paso Pero bien Hasta ahí vamos bien Algo más que le quieras decir Sin que sea la respuesta Porque se la vas a dar con un beso De respuesta Que gracias por esto ¿Te gustó? Me gustó Bien No sabés Cuando salgas de acá Y agarras el celular La cantidad de mensajes Que van a tener los dos De todos lados Bien Él te contó su situación, ¿no? Por la que atravesó el papá Sí Que no era fácil No, para nada ¿Y le decías algo Con respecto a eso? Sí Más que nada Sea el problema que sea Todos tenemos problemas Y Lo comprendía Cuando estaba mal Estaba para él Quizás también eso ayudó Pero Sí, él sabe que Tiene todo mi apoyo Vas a cerrar los ojos Cerrás los ojos Y esperás Él preparó los labios Vamos a ver si El beso va en la boca O va en la mejilla Si es, no Por favor Cercate Esperá Estás decidida Absolutamente Sí Sí, sí Cuando te diga ahora No dudes No te quedes mirándolo Si sí o si no es Directo El beso en la boca O el beso en la mejilla No dudes Ya Puedes abrazarlo Como amigo también Ahí Bueno, nosotros nos despedimos Quedó así Van a charlar ahora ellos Seguirán las clases Después les contamos Entonces Si siguen O no siguen esas clases Nos despedimos ¿Por qué? Porque mañana Hay más historias de amor Y si no es amor Listo Que no sea nada Chau Hasta mañana